¡Oh, mis bebés! Parece que mi final se está acercando. ¡Mis pequeñitas! Mamá, ¿qué te sucede? ¿No te estás sintiendo bien? Uy, chicas, otra vez olvidé que ya han crecido. Mamá, ¿cómo te encuentras hoy? Chicas, tengo algo muy importante que decirles. Por favor, siéntense. De acuerdo. ¡Oh! ¡Pero qué cansada estoy! El doctor me dijo que estos son mis últimos días de vida. ¡Qué bien! ¡No puedes dejarnos tola! Y quiero que me cumplan un último deseo. ¡Haremos cualquier cosa, mamá! Lo que quiero es que se consigan un esposo. Y aquella que se case primero será la que se quede con mi trono. ¡Mamá! ¡No puede ser! ¡Tenemos que cumplir el deseo de mamá! ¡Vamos! ¡Ey! ¡No se les olvide la princesa Aurora! ¡Claro! ¡Hay que cargarla! ¡Se ve que mamá de verdad está muy mal! ¿Hasta qué? Tal vez así por fin logre que se casen. Rapunzel, ¿por qué tienes el cabello como si fueras tropajo? ¡Qué horror! ¡Ah! ¡Es que estaba persiguiendo cerditos y luego me caí en el basurero! ¡Qué desastre! ¡Ven para acá! ¡Si me desenredo es el pelo! ¡Voy a verme bonita y a robarte al príncipe! ¡Ah, sí! ¡Sin vergüenza! ¡¿Qué haces con mi cabello?! ¡A ti definitivamente ningún príncipe te va a hacer caso! ¡Deberías empezar a lavarte los pies! ¡Fuchi! ¡Pero qué asco! ¿Acaso tienes envidia de mis hermosas piernas? ¿Eh? ¡Por Diosera! ¡Vas a acabar soltera y sin príncipe! ¡Opa! ¿Quién andará por ahí? No lo sé. Tendremos que ir a asomarnos. ¿Dónde rayos estoy? ¿Dónde me he metido? ¡Ay, a mí es pasada! ¡Oh, la, la! ¿Quién es ese joven tan guapo, eh? ¿Dónde? No lo veo. Allá abajo, Boba. ¡Hola! Es una especie de príncipe. ¿Un príncipe? Rapunzel. Eso es justo lo que necesitamos. Tenemos que arrastrarlo hacia acá. ¿Arrastrarlo? ¿Cómo? ¡Opa! ¡Ay, qué rayos es esto! ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué gritas? ¿De dónde nos visitas, príncipe azul? No sé. Estoy algo confundido. ¿Confundido? ¡Responde a la pregunta! O si no, voy a traer la sartén y ¡bam! Yo soy el príncipe Zack. Estoy perdido y no sé cómo volver a casa. ¡Guau! Eres justo lo que necesitamos. Sí, le falta un tornillo. Escucha, príncipe. Tú vas a ser mi esposo. ¿Qué? Él no. Él va a ser mi esposo. Yo lo encontré primero, ladrona. ¡Pues lo resolveremos a golpes! ¡Ay! ¡Estas chicas están locas! Voy a conseguir a mi prometido. Y él va a derretir mi frío corazón. ¿Acaso ya encontraste a un buen candidato? Pues sí. Ya todas buscan a un esposo, como pidió mamá. ¿Y yo? Ni siquiera sé dónde. ¡He conseguido un príncipe! ¿No te has visto a un espejo? Tú serás la última que se case. ¿Por qué lo dices? Porque no eres normal. Hasta te pones a hablar con pájaros. Eso es muy raro. Yo no hablo con ningún pájaro, ¿entendido? ¿Ya están aquí? ¡Oh, mis pequeños! Vamos a hacerle una pregunta al espejo. Espejito, ¿y tú qué opinas? ¿Encontraré? Opa, Blancanieves busca novio. Espejo, ¿me estás hablando a mí? Hacía mucho que no me contestabas. ¿Cuál espejo? Somos nosotras. ¿Son los enanitos? ¿Cuándo van a dejar de asustarme, idiotas? ¿Por qué te enojas tanto, ah? ¡Ya bájale! Ajá, tus gritos nos lastiman los oídos. Es que siempre es lo mismo. Llevan muchos años siguiéndome. Y además, son siete. ¿Dónde están los demás? ¿No quisieron venir a verme? Nuestros hermanos enanitos hicieron una banda de K-pop y ahora andan de gira en diferentes países. Bien por ellos. Ok, salgan de mi vista. No se atrevan a estropear mi búsqueda de esposo. ¿De dónde lo vas a sacar? ¿De la taberna? Ah, creo que te va a costar encontrar a un príncipe. Sí. Van a ver. ¿Cómo se atreven a no tener fe en mí? Ni quien las necesite. Váyanse de aquí. Déjenme tranquila. No quiero escuchar consejos. Bueno, mejor vamos a molestar a las demás. Bueno, voy a encontrar a un príncipe y a ser la primera en casarme. Ay, ¿a dónde voy? ¿Dónde está la salida? ¡Auxilio! Opa, ¿quién es esta guapura? ¿Cómo te llamas? Ay, no. ¡Otra princesa loca! ¿Eres un príncipe? ¡Guau! ¿Dónde? ¡Oh, por Dios! ¡Un príncipe! Creo que todas aquí están locas. ¿Pueden dejarme ir a mi reino? ¡Por favor! ¡No! Primero te vamos a dar de comer. Así seguro me elegirás a mí. ¡Vamos! Chicas, hagamos un trato. No. Primero tienes que probar mi tarta. Y mi ensalada. Después debes elegir a una de las dos. No quiero elegir a nadie. Quiero ir a mi castillo. ¿Listo? Ay, ¿qué acabas de hacer? Oye, tarada. No toques a mi futuro esposo. ¡El príncipe Zack se va a casar conmigo! ¿Cómo dijiste? Ven para acá. ¡Lunática! Creo que es el momento de irme. La tonta se durmió. Menos competencia. Ah, ¿y el príncipe? ¡Ey! ¡Rayos! ¡Ya se fue! Bueno, ahora nunca encontraré marido. ¿Aló? ¿Sí, sí? Claro que todo está listo. Espero que las chicas ya estén buscando al marido. Ay, ¿qué es lo que voy a hacer con esta congoja? Oh, ahí está la reina. ¿Vamos a molestarla? ¡Ajá! Oh, estoy tan enferma. Ay, 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 ay. Siento como si estos fueran mis últimos días de vida. ¿Qué tramposa es, Miss Christie? Sí, ¿quieres dejar de fingir ya? Ayer estaba en una carrera de caballos y hoy está a punto de morir. ¡Oh! ¿Qué? Ajá. ¿Nos ha echado de menos? ¡Ay! ¡Ya estoy harta de ustedes dos! ¡Mejor dejen de entrometerse! ¡Oh! ¡La reina está sana! ¡Ya verán! ¡Me las van a pagar muy caro, pequeñas traviesas! ¡Que no puedes alcanzarnos! ¿Por qué diablos me han estado siguiendo ustedes dos? ¡Ya déjenme en paz! Lo hago para poder ver a mis hijas casadas. ¡No te escaparás de nosotras! ¡Estamos aburridas y queremos divertirnos! ¡Ya basta! ¡Déjenme en paz, enanos! ¡Váyanse! Mamá, ¿te sientes peor? Había unos enanos y me perseguían. Creo que estás alterada. ¿Viste a un enano? Sí, sí. Recién estaban aquí. Dos enanos. Mamá, tranquila. Tienes una enfermedad muy grave y estás viendo cosas. Sí, sí. Es una enfermedad muy grave y cada vez estoy peor. No puede ser. ¿Sí existen los enanos? ¿O acaso estoy alucinando en serio? ¡Genio! ¡Por fin nos vemos de nuevo! Querido Aladino, hace mucho que no nos vemos. Ya medio año estoy buscando a mi prometida. Oh, cuéntamelo todo. Bueno, no sé dónde buscarla. Puedo sentirla. ¡Puedo sentirla! Oh, veo que está cerca. ¿En serio? Tengo que ir a buscarla ahora mismo. Tienes que ir al norte. Esta alfombra te llevará hacia allá. Gracias, amigo. Te debo una. ¡Ajá! No olvides invitarme a la boda. Oh, no reconozco mis pies. Están limpios. Más limpios que la semana pasada. ¿Dónde están las princesas? Dijeron que vivirían en el castillo. Opa. ¿Quién es ese extraño? Uy, ay, 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 ay. Extraño. No hay nadie. ¡Toma! ¿Qué pasó? ¿Qué onda, príncipe? ¡Hello! ¡Ay, no me pegues, por favor! ¡Soy totalmente inocente! ¿Ah, sí? ¡Pues confiesa! ¿Quién eres y qué estás haciendo aquí? Mi nombre es Tyler y soy un príncipe ¿Y qué quieres, Tyler? ¿Quieres robarnos nuestro reino? Estoy buscando una novia ¡Quiero una prometida! ¡Rayos! Soy tan estúpida Yo también busco marido ¿Podrías desatarme ya? ¡Ajá! Demuestra que eres un príncipe A lo mejor eres un ladrón Mira... Tengo esto Es un zapato A la princesa que le quede será mi esposa ¿Qué? ¿Qué clase de baratija es esta? Tú tienes los pies grandes No es tu talla Definitivamente no eres la indicada ¿Qué? No tengo pies grandes ¡Mira! ¿Ves? ¡Ya casi! Ajá ¡Uf! Creo que me rompí el talón ¡Rayos! Al final no era de mi talla ¿Te rompiste el talón con el zapato? ¡Es que es! ¡De mala calidad! ¡Tu zapato es defectuoso! Menos mal que no era para ti ¡Uy, ey, 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 ey! ¡Oh! ¡Ah! ¡Síganlos! ¡Nadie nos ha visto! ¡Ah! ¡No fui yo! ¡Ah! ¡Qué ricas están! ¡Oh! Tengo tanto sueño ¡Esto está delicioso! ¡Ah! ¿Quiénes son? ¡Somos los enanos! ¡Ah! Podemos comernos todas las donitas Están deliciosas ¡Ah! ¡También estoy alucinando! ¡Me contagié de la enfermedad de mi mamá! ¡Ay, no grites! Toda su familia debe estar rabiosa ¡Ey! ¿Por qué estás gritando? ¡Hay unos enanos! ¡Quieren comerse las donitas! ¡Los enanos no existen! ¡Pues ahí hay dos sentados! Pero lo único que hay ahí son... Donitas ¡No puede ser! ¡Están detrás de ti! ¡Están detrás de ti! ¿Qué te pasa? ¡Nos enanos están ahí de verdad! ¿Por qué te inventas cosas? ¡Aurora! ¡Qué mentirosa! ¡Oh, rayos! ¡Yo también estoy enferma! ¡Y no te aflijas! ¡Vamos! ¡A lo mejor esto es solamente un sueño! ¡Somos reales! ¡Los dientes! ¡Para! ¿Y por qué yo? ¿Por qué soy la única que puede verlas? Bueno, en realidad todo el mundo puede vernos ¿En serio? ¡Sí! Cuando estamos aburridas molestamos a la gente ¡No, no, no, basta! ¡Maldición ya se durmió! ¡Ahora nos vamos a aburrir de nuevo! ¡Vamos a buscar a alguien más que molestar! ¿Y quién es este chico? Bueno, parece un príncipe ¿Y por qué el príncipe está inconsciente? Tal vez se tropezó Se cayó ¿Y luego se desmayó? Sí, es obvio El príncipe se cayó No hay otra explicación Eso es imposible Porque las cosas no pasan así como así Bueno, pues no ha sido noqueado por la sartén Él se cayó ahí ¿Creen que si le damos un beso A lo mejor así se despierta? Ajá Ya admite que querías besar al príncipe Para que se case contigo Ya sé lo que hay que hacer Invocaré a las serpientes Estoy segura de que ellas harán que se despierte ¡Arra-capsú! Serpientes, auxilio, socorro Saludos ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Acaso me desmayé en este cuarto? No Tan solo te dormiste sobre la sartén Oh, príncipe querido mío ¿Quieres que te lleve a dar un paseo en alfombra mágica y te casas conmigo? No Dará un paseo conmigo Con los pies descalzos en el pasto No Mejor ven conmigo a conocer a mi muñeco de nieve De hecho estaba buscando a la princesa que cupiera en este zapato ¡Mi zapato! ¡No lo mames! Cupia no va a caber ahí Yo también quiero probarme este zapato ¡Qué demonios voy a hacer! ¡Oh no! ¡El zapato salió volando! ¡Tenemos que ir a buscarlo! Príncipe, ¿dónde estás? Debo convertirme en una reina ¡Uy! ¿Qué rayos es esto? ¡Ah! ¡Una zapatilla! ¡Qué padre! ¡Es de mi talla! ¿Por qué solo es una? Un zapato se cayó por la ventana ¿Lo has visto? ¡Ajá! ¡Es este! ¡Oh por Dios! ¡Princesa! ¿Te quedó el zapato? Pues sí Es justo de mi talla Creo que tú eres la chica indicada ¡No lo entiendo! Préstame tu mano Bueno, toma ¿Te casarías conmigo? ¡Ay! Creo que se desmayó Uy, 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 pero qué enferma me siento. Mamá, es muy duro para nosotras verte así. Jasmine, ¿encontraste algún pretendiente? ¿O hay alguien lista para tomar el trono cuando me vaya? Mamá, todavía no hay nadie. Todos los príncipes que se cruzan en nuestro camino son muy raros. ¿No se estarán peleando por ellos? No. ¿Cómo crees? Ya, me arruinan la vida. Las voy a congelar a todas. ¡No te atrevas o lo pagarás! ¡No se lo van a acabar! ¡Les voy a dar con toda mi fuerza! El príncipe Tyler es mío. Él va a ser mi prometido. Pues de hecho, yo también busco un príncipe y él va a ser mío. Chicas, ya cálmense. Sus horribles pies no van a caber en ningún zapato. ¿Y por qué no mejor te lavas los pies? ¡Apliaquen ya está loca! ¡Vete! Me siento tan orgullosa de ustedes. Mamá, yo ya no quiero seguir buscando novio. Presiento que a mí un príncipe me va a encontrar pronto. Entonces ya puedes ir olvidándote de ese trono. ¿Y qué? Lo importante es encontrar a alguien que te ame para siempre. No voy a vivir para verte casada. No me hagas esto. ¡No lo soportaré! ¡Mamita! ¡Pero qué cuentera! ¡Todavía no la han descubierto sus hijas! Mejor no hay que decirles nada. Es preferible echarnos este circo. Olaf, ¿cómo me convierto en reina? ¿Por qué no nos deshacemos de la reina y te cedemos a ti el trono? ¡Olaf! ¡Piensa bien lo que dices! ¡Hola, preciosa! ¿Y tú quién eres? Soy el príncipe de ultramar. Sinbad. Busco novia. ¡Oh, por Dios! Y yo busco un príncipe. Creo que debe ser el destino. Entonces, ¿damos un paseo? ¡Sí! ¡Uy! ¿Qué te pasa? ¡Rayos! ¿Tienes frío? ¡Ey! ¿Qué rayos le has hecho? ¡Has congelado al enanito! ¿Qué? ¿Un enano? Yo creía... Yo creía que era un príncipe. ¡Pero qué horror! Queríamos gastarte una broma y ahora Cindy está congelada. ¡Qué enanos tan traviesos! Yo pensaba que no existían. Mira, creo que eso funciona. ¡Es Cindy! ¡Despierta! ¿Qué me pasó? Escuchen bien, enanos. No quiero verlos aquí. O van a ser parte de mi reino de hielo. ¿Entendido? Vaya, así es un poco aburrido. ¿A quién más podremos molestar? ¿Y dónde está nuestro príncipe? No lo sé. Quizás esté visitando a los enanos. Blanca Nieves, cállate ya. Ya estamos hartas de tus enanitos. Tal parece que no nos casaremos. Ay, adiós al trono. ¿Damas? Creo que ya encontré a mi prometida. ¿Cómo? ¿Has encontrado nuestra aurora? ¿Acaso está enferma? No, solo está durmiendo. Pero quiero pedirle matrimonio. El zapato le quedó a la perfección. ¿Qué? Miren. Ay, no. No puede ser. Se suponía que yo iba a ser tu prometida. Vaya. ¡Oh, príncipe! ¿Qué te parece si te doy un tour por la habitación de Aurora? Creo que te va a encantar. Oh, excelente idea. Vamos. Súper vamos por allá. Dame un segundo. Ok, ustedes arréglense con ella mientras yo lo distraigo. No entiendo. ¿Qué quiere que hagamos Aurora? ¿Cómo que qué? Tenemos que acabar con ella. Estoy de acuerdo. El príncipe la eligió injustamente. Debería conocernos mejor y luego de eso decidir. Bueno. ¿Y bien? ¿Qué tal la excursión? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está mi prometida? Cariño, ella está aquí. Tu princesa Blanca Nieves está lista. No, mi prometida Aurora. Uh, creo que tu Aurora cambió de opinión. No, eso no puede ser posible. Ella se escapó de ti. La princesa Aurora se despertó y dijo que ella no quería casarse con nadie. ¿Y qué voy a hacer ahora? Pues puedes elegirme a mí. Así es. Elíjela a ella. Ahora haré un baile para ustedes. Up, 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 up. No, eso no está bien. Si voy a tener que buscar una nueva princesa, voy a tener que evaluarlas a todas. ¿Qué? Me niego a que me evalúes. Yo no seré evaluada. Prefiero estar soltera que estar contigo. A ver, Abu. ¿Ves en alguna parte, mi princesa? Me he entendido. Voy a seguir buscando. Alfombra voladora. Acelera un poco. ¿Qué hago aquí? Lo último que recuerdo es estar dormida. Eh, ¿recuerdas que te hablé de un enano? Ajá. ¿Y qué? Pues de hecho, creo que vive justo aquí, en nuestro ático. Pero cachiflada. Pensé que bromeabas, pero de verdad ves enanos. ¡Alto! No te vayas. Tengo miedo. No me importa. ¿Dónde está el príncipe? Él vio que me quedé dormida. Ah, el príncipe. Pues él dijo que ya no quería casarse contigo. Y que se va a buscar a otra prometida. ¿Qué? Estaba tan cerca de heredar el trono. Bueno, entonces, ahora la reina voy a ser yo. Genial, ¿no? ¡No! ¡Déjame salir a buscarlo! ¡Quédate aquí! Estrellita, ¿dónde estás? Tengo sueño. ¡Bien! ¡Ahora puedo ir a ver al príncipe! Tengo que ver cómo baila cada una, porque mi novia debe saber moverse bien. ¡Ya estoy lista! ¡Vamos a bailar! Eva, mi prometida no puede bailar así. No, no me gusta esto. ¿Quién es la siguiente? Príncipe, baila conmigo algo, despacio. ¿Eso suena bastante mejor? Vamos a distraerla. ¡Hey! ¿Pero qué es eso? ¿Enanos? ¡Fuera de aquí, enanos feos! Elsa, no te distraigas. Lo lamento. ¿Pero qué he hecho? ¡Yo te lo arreglo! ¿Qué ha sido eso? ¿Ya está bien? ¿Qué haces ahí de pie? Bueno, ¿qué esperas? ¡Vamos a bailar! ¡Rapunzel, ya suéltame! ¡Corre! ¡Rapunzel, cálmate! Estábamos bailando. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Otra vez el príncipe! ¡Rapunzel! ¡Lo estás estropeando todo! ¡Rápido deshazte de esa maldita sartén! ¡No, no quiero casarme! ¡No quiero príncipes! ¡De todas formas, no me elegirá nadie! ¿Pero qué es esto? ¡No! ¿Tú quién rayos eres? ¿Qué haces? ¡Uy, disculpa! Soy Aladino. Soy un chico intrépido, pero muy amable. ¡Guau! ¿Tienes tu propio castillo? Eh, no hay cerradura, pero hay una alfombra. ¡Guau! ¿Pero qué alfombra? Yo siempre he soñado con una de esas. Ah, ¿te gustaría que yo te la regale? ¿En serio? ¡Vaya! De verdad que eres amable. ¡Ay, este es mi changuito y su nombre es Abu! ¡Pero qué adorable! Por cierto, no te has presentado. ¡Oh! Yo soy Jasmine. Soy princesa y la heredera del trono. Solo que aún no puedo heredarlo. ¡Guau! Estoy enamorado. Definitivamente eres para mí. Puedo sentirlo. ¡El delor mío! ¡No! Ni creas que lo soltaré. ¡El es mío! ¡No! ¿Cómo crees? ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo vi primero! ¡Démelo! ¡Tú eres una rarita! ¡No te lo mereces! Chicas, me siento mal. ¿Puedo ir a casa? ¡No! ¡Ay! ¿Y ahora qué le pasó? ¡Fue esta Casey su culpa! ¿Qué? ¡Ay, ven aquí, tarota! ¡Oh! Hijitas, ¿qué está sucediendo aquí? ¡Ya cálmense! ¡Oh, mami! ¿O sea que ya te sientes mejor? No, sigo enferma. Pero el doctor dijo que podía venir a verlas. ¿Quién es ese? ¡Uy, mami! Es mejor que no le hagas caso. ¡Es un invitado! ¡Háganse a un lado! ¿Un príncipe? ¿Qué demonios le hicieron? Nada. Lo golpeamos con una sartén, luego se me cayó y también se congeló. ¿Acaso son idiotas? ¡Oh, mamá! ¿Ya hasta puedes caminar? ¡Uy! Fue sin querer. ¡Me levanté del susto! ¿Y ustedes qué han hecho? ¿Por qué ni siquiera una de ustedes está a punto de casarse? ¡Pregúntale al príncipe! ¡El príncipe! ¡Ey! ¿Pero a dónde se fue el príncipe? ¿Se ha escapado? ¡Vaya! ¡Son unas estúpidas! ¡Basta! ¡Estoy empeorando! ¡Necesito ver a un doctor de inmediato! ¡Qué preciosa Jasmine! Todo el tiempo soñé con tener una chica como tú. ¡Oh, Aladino! ¿Eres tan bueno? Ni siquiera pensé que pudiera enamorarme. ¡Me siento tan mal! ¿Dónde está Aurora? ¡Y mi Jasmine! ¡Ay! Aurora debe estar durmiendo. Como siempre. ¿Y Jasmine? ¡Miren! ¡Esa Jasmine está besándose con un chico! ¿Qué? ¿Quién es ese? ¡Jasmine! ¿Acaso estás loca? ¡Mamita! Este es mi príncipe. Yo soy Aladino. ¿Estás saliendo con un pobretón? Más le vale que se largue de mi castillo y que se lleve esa alfombra apestosa. ¡Mamá, no! Estoy enamorada de él. Chicas, desháganse de ese idiota y que no vuelva a entrar en mi castillo. ¡Rápido! ¡No! ¡Aladino! ¡Aladino! ¡Oh, no! ¡No puedo continuar sin mi princesa Jasmine! ¡Abu! ¿Qué vamos a hacer? Hijita, déjame entrar yo sola. No quiero que me acompañes, ¿sí? ¡Pero por qué no, mamá! ¡Déjame llevarte al doctor! ¡No! ¡No puedes entrar ahí! ¡Tú mejor ve a esperarme allá afuera, ¿sí? ¡Vaya que mi madre es extraña! ¡Uy! ¡Qué bueno que me deshice de ella de una vez! ¡Gella, Gella, Gella! ¡Gella, Gella, Gella! ¡Buenas tardes! Necesito de tu ayuda. ¡Oh, pues has llegado al lugar indicado! ¿Qué estás haciendo? Llamo a los espíritus. Ellos te van a ayudar. Espíritu, solo quiero salvar a Jasmine. Escucha ahí. ¿Para qué necesitas eso? Mejor cómprame la alfombra. ¡Mira qué bonitos acabados tiene! ¡Es de seda! ¡Es de calidad! ¡No dejes pasar la oferta! ¡Lo que necesito es que hechices a Aladino! Cuéntame más sobre ese asunto. Está bien. Aladino es pobre, pero quiere a mi hija. ¡Necesito eliminarlo! De acuerdo. Haré lo que más pueda. ¿Frotas una tetera? ¡No es una tetera! ¡Es mi lámpara! Y ahora haré que lo que desee se cumpla. ¡Desealo! Gracias, genio. Te debo un favor. ¿Qué me está pasando? Creo que en serio no estoy bien. ¡Ajá! ¿Creías que traicionaría a uno de mis amigos? ¡En tus sueños! Yo mismo me aseguraré de que Aladino se case con Jasmine. ¡Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¡Nos vamos a casar! Ni siquiera me di cuenta de cómo ocurrió esto. ¡Hola, querido amigo! ¡Genio, hermano! ¡Estás aquí! Prometí que estaría en tu boda, que además organicé yo mismo. Jasmine nos ganó a todas. Bueno, ese es nuestro destino. Pues sí. ¿Qué le vamos a hacer? No seremos reinas. ¿Y bien? ¿Listos para bailar? ¡Apaguen ya esa música! ¿Qué creen que están haciendo? Mamá, ya he tomado mi decisión. Aladino será mi esposo. Y yo seré reina. ¡No! ¡Eso no va a suceder! ¡Y por cierto, estoy sana! ¡No tengo ninguna enfermedad grave! ¡¿Cómo que no?! ¡Tontas! Lo inventé todo. Yo solamente quería que se casaran. Pero Jasmine, ¿no creas que voy a dejar que te cases con ese vil mendigo? ¿Quedó claro? ¡Mamá, no! ¡Vamos! ¡Entra, príncipe! ¿A dónde me trajeron? Te querías casar con Aurora, ¿no? Sí, así es. Ella es mi destino. Pues ahí está tu destino roncando. Aurora, finalmente te encontré. ¿Tan rápido me encontraste? ¡Caray! ¿No estás feliz? Sí, pensé en echarme una siesta y aquí estás. Bueno, todos piensan que somos desagradables, pero en realidad somos de los buenos. Ajá, y ayudamos cuando nos cansamos de molestar a todos. Aurora, ven conmigo. Viviremos en mi casa. Uy, está bien. Nos iremos después de dormir. Escuchen bien. Son las princesas más idiotas de la historia. Mamá, ¿qué nos dijiste eso? Pues voy a repetirlo cada día, ¿entendido? Pero tú nos mentiste, mamá. Fingiste estar enferma. Cierra la boca. Si fingí estar enferma, es porque era muy necesario. Y tú, Jazmín, mejor enciérrate en el sótano. Te quedarás ahí. Mamá, no. Yo quiero a Aladino. Lo amo de verdad. Él es pobre y no lo quiero en mi castillo. Entonces, me voy a ir. No quiero quedarme aquí. Voy a irme con Aladino. Pues vete. Ya no eres bienvenida en mi reino, ¿escuchaste? ¿Dónde está Aurora? Subamos al carruaje. Me estoy durmiendo. No, no es el momento. Toma. ¿Qué es eso? Creo que eso no me va a dejar dormir. ¿Has visto cómo espantamos a Aurora y a Tyler? ¡Ajá! Genio, eres un verdadero amigo. Gracias a ti encontré a mi princesa. Se supone que debo de ayudar a las buenas personas. Te amo tanto, Aladino. ¡Qué fastidio! ¡Ya me tienen harta este tonto reino! ¡Cómo lo odio! Casey, ¿qué sucede? ¡Sal de la habitación ahora mismo! ¿Papi? Casey ahora sí cruzó la línea. Sí, eso es. ¿Cuánto tiempo tendremos que aguantar a esta niña caprichosa? Rapunzel, Blancanieves, ya cálmense, por favor. Casey es especial. Ella solo es un poco... ya saben. ¡Parece que ya está rompiendo algo! ¡Case, sal de ahí de inmediato! ¡Sárguense ya! ¡No quiero escuchar a nadie! ¡No voy a hacerlo! ¡Porque yo no quiero ser una princesa! ¡Yo quiero ser cantante o tal vez una bailarina! ¡Abre la puerta de inmediato, Casey! ¡O te castigaré! ¡Tranquilo! ¡Me siento mal! ¡Mi hija renunció al trono! ¡Ay, ya basta! ¡Hay que forzar la puerta! ¡Papá! ¿Y si mejor sacamos a Casey de aquí? ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Vengan rápido! ¡Cómo me fastidia, Casey! ¡No puedo creerlo! ¡Por fin veo la luz! ¡Hola, hermanito! ¿Qué tal? ¡Bienvenido a la libertad! No, no puedo creer que estuve 10 años en prisión y hoy finalmente soy libre. Toma, es para ti. Una rosa, un regalito, digamos. ¡Ah, increíble! El sol, los pajaritos cantando. Casi olvido cómo era todo esto. Y bien, vamos a nuestra cabañita. Tenemos que planear cómo vamos a vivir. ¿De dónde sacaremos dinero? Increíble. ¿Qué es esto? ¿Una guitarra? La última vez que vi una de estas fue antes de la cárcel. ¡Guau! ¡Qué talento tienes! ¿No perdiste el don? ¡Oh! Entonces, qué secto que para la gente. Quizás alguien se compadezca y nos dé oro. ¿De quién es esta guitarra? ¡Qué interesante! Es que ya no quiero robar. Yo lo he prometido. ¿Tu promesa? ¡No la nuestra! ¡Oigan, chicas! ¡Esperen! ¿A dónde van? ¡Sí! ¡Logramos abrir la puerta! ¡Soy tan listo que puedo encontrar la llave de repuesto! ¡Badam! ¡Ya cállate! ¡Casey, te la esperas conmigo! ¡Ok! ¡Soy una princesa! ¡Casey! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué vergüenza! ¡La habitación está llena de súbditos! ¡Eso me da igual! ¡Puedo hacer todo lo que yo quiera! ¡Sirvientes y guardias! ¡Salguen rápido de aquí! ¡Papá! 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 ¡Sólo mira a Casey! ¡Es una desvergonzada! ¡Casey! ¡Ponte el vestido y la corona inmediatamente! ¡No! ¡No quiero escucharlos! ¡Y no lo haré! ¡Mis oídos! ¡Me siento mal! ¡Hijita, por favor! ¿Qué tengo que hacer para que dejes de ser caprichosa? ¡Quiero ir! ¡Un festival! ¡Yo quiero escuchar! ¡Cómo canta la gente común! ¡Está bien! ¡Haré todo lo que tú me pidas! ¿Sí? ¿Y cuando me guste cómo canta alguien? ¡Tú vas a darle monedas, ¿sí? ¡Ah! ¿Entonces qué? ¿Pas? ¡Claro! ¡Vaya! ¿Oíste eso? ¡Blanca Nieves! ¿Qué está pasando? ¡Nuestro papá otra vez consintiéndole en todo a Casey! ¡Ella ni siquiera tiene un título! ¡Yo soy Rapunzel! ¡Tú Blanca Nieves! ¡Y ella! ¡Sólo Casey! ¡El príncipe Flynn Rider ha llegado! ¡Oh! ¡Mi esposo está aquí! ¡No entiendo! ¿Y dónde está mi esposo el gnomo? ¡Blanca Nieves! ¡Mira qué sombrero encontré! ¡Ah, qué horror! ¡Vuelve a ponerte el gorro de gnomo! ¡Mi esposo no debería llevar eso puesto! ¡Recuerda que ya se acerca el festival! ¡Ah! Bueno, ¿y de qué se trata este festival? ¡Hija mía! ¿Este festival? ¡Es para ti! ¡Gracias, papá! ¿Ya llegaron los artistas? ¿Lily? ¿Cómo está la situación? ¡Repórtame! Eh, sí, ya hay 20 músicos esperando su turno ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Lily, Alice, pasen a todos al salón! Tú puedes empezar ¡Ah, chicas! ¿Qué es este lugar? ¡Es el reino de Nate! ¡Y por una buena presentación, él pagará 100 monedas de oro! ¡Oh, guau! ¿Y de qué haremos la presentación? Ah, ¿cómo de qué? Tenemos una guitarra, tú sabes tocar y nosotras... ¡Ya veremos qué hacer! ¡Horra! ¡Aquí están los primeros artistas! Bueno, empiecen. No hagan esperar a mi hija. Estoy tan nervioso. Hace 10 años que no toco. Ok. Jamás pensé que amaría a una princesa Y los asuntos reales me fastidian con destreza Y aquí estoy, no soy un bufón ni un príncipe El tiempo dirá quién soy, a dónde voy Si en uno de ellos me convertiré ya ¡Ah! ¡Pero qué genial! ¡Me encantan! ¡Papá, págale 100 monedas de oro! Oye, Casey, solo has visto a los primeros Y qué de los demás músicos ¡Ey! ¿No escucharon lo que dije? Amé su presentación ¡Oh, o sea! ¿Que somos ricos? ¡Oh, vaya! Ni siquiera imaginé que a mi hija le gustaría a alguien hoy Ah, chicos, ya que mi hija los eligió Quizás quisieran quedarse a comer hoy Además nos van a dar de comer aquí ¡Increíble! Ah, aceptamos Bueno Pues entonces, síguenme todos ¡Sabía que nuestro hermano Zach es el mejor! ¡Ustedes, acérquense! Estoy soñando Una princesa de verdad quiere hablarnos Sí, ya que los elegí Cuéntenme quiénes son ustedes Solo somos gente ordinaria del pueblo de Crazy Casa ¿Y ese chico de la guitarra? Es nuestro hermano Sabe tocar la guitarra Así que decidimos probar suerte ¿Y cómo fue que vinieron? Pues, sinceramente, robamos una carroza Y también la guitarra Así fue como llegamos aquí ¿Qué dices? No se le puede decir eso a una princesa ¿Así que tienen una carroza? ¡Wow! ¡Eso es maravilloso! Le pregunto, ¿para qué querrá esa información? Zach, ¿dónde están tus amigas? No, ellas son mis hermanas Ya no tardan en venir Bueno, pues Sírvete algo mientras Se lanzó sobre la comida Como si no hubiera comido en 10 años De hecho, así es Desde los últimos años Solo he comido cucarachas Creo que voy a vomitar Oiga, señor Don Rey ¿Y qué hay de mi dinero, eh? Bueno, ¿para qué quieres ese dinero? ¿Lo gastarás y se te acabará? Mejor te regalo un baile con Mi hija Casey ¿Qué? ¿No me va a apagar? Solo mira Casey es una princesa Todos te admirarán y dirán ¿Cómo es que un pobre cualquiera Bailó con una princesa? Eso vale mucho más que el oro ¡Ven conmigo! ¡Vamos! ¡Bailemos juntos! ¡Ay, por Dios! Hubiera sido mejor que papá Dejara de hacer esta payasada Y encontrar un buen esposo para Casey Sí, sí, como los nuestros ¡Oh! ¡Sí que eres bueno! Oigan, no se queden ahí sentados ¿Ustedes también deben de ir a bailar? Y bien, comenzamos Casey, dime ¿Es cierto que no nos van a pagar? ¿Entonces nuestra presentación fue para nada? Papá está en bancarrota El castillo se quedó sin oro No van a darles nada ¿Qué? Esto es imposible ¡El rey se pasó de la raya! ¡Cálmate! Sé qué hacer Yo te pagaré personalmente Pero debes robarme No, no puedo hacer eso No quiero volver a la cárcel ¿Estás rechazando a una princesa? Sí Como quieras ¡Papá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Papá! ¡Él acaba de besarme! ¿Pero qué? ¡Qué canalla! ¿Cómo te atreves a besar a la princesa? ¡Es una vergüenza! ¡Llévenlo al calabozo de inmediato! ¡No! El calabozo sería un castigo muy leve para él Mejor que... ...se vaya del reino ...y que luego viva ...como un vagabundo ¡Madame! ¡Ven aquí rápido! A sus órdenes Ahora mismo asegúrate que ese canalla y sus hermanas ...abandonen el reino de inmediato ¡Esperen! ¡Así no sucedió! ¡No la besé! ¡Ella me besó a mí! ¡Zack! ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué nos echaron? Debieron pagarnos nuestras 100 monedas de oro El rey me pagó con un baile con la princesa ¿Qué? ¿Hablas en serio? Ajá El rey nos engañó No tiene dinero ¿Y ahora qué hacemos? Nos echaron el reino Y solo nos queda esa... ...carroza Pues... ...encontraremos un escondite Y viviremos allí Y no hay de otra Increíble Por tu culpa ahora sí somos vagabundos ¡No tengo la culpa! Todo es culpa de la princesa Casey Cuando estaba bailando con ella me besó Y el rey pensó que la estaba acosando o algo así Si no te acuerdas Yo te pedí que me secuestraras por las buenas Pero tú no quisiste ¡Princesa Casey! ¿Qué haces aquí? Seré una indigente como ustedes Estoy harta del reino Yo quiero ser libre Casey ¿Qué te pasa? Debemos llevarte de vuelta Si el rey se entera de que está con nosotros ¡Estamos fritos! ¡Hey! Tranquilos ¡Hagamos esto! Me quedo solamente un rato con ustedes Vivo muy lejos de papá Y luego regreso sin que sepan dónde he estado Es increíble Casey ¡Esto no es correcto! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Está bien Está bien Pero no llores Buscaremos un escondite juntos y ya ¡Horra! ¡Por fin seré libre! Aguarden No tendremos que buscar nada Hace un año conseguí una casita en el bosque Y vacía Y vamos ahí Increíble Una casa vacía en el bosque Y tú sin decir nada Claro que iremos allá No tenemos opción Me siento mal En verdad muy mal Su majestad ¿Necesita ayuda? ¿Necesita ayuda? ¿Quiere que le haga un brebaje con bichos? ¡Hija Casey! ¡Desapareció! Papá Estamos hablando de la caprichosa Casey Seguramente se esconde en el armario Y saldrá brincando con sus calzas ¡No! ¡Esta vez realmente desapareció! Pues entonces hay que buscarla ¿De verdad quieres ayudarme? No, no, no Yo no voy a buscarla Mejor que lo haga Harry Él es un gnomo Y conoce todo el bosque Así como no Siempre el gnomo Harry para todo ¿Sí? ¿Estás loco? Toma Esto todo Nuestros esposos son como niños chiquitos Si no encontramos a Casey y yo ¡No la superaré! Veamos Parece que necesitan mi ayuda ¿Detective Cindy? Sí Blanca Nieves y Rapunzel Soy yo Exacto Ella nos va a ayudar Como saben Soy una detective excepcional Y por dinero Encuentro a cualquiera ¡Mi Casey! ¡Ha desaparecido! ¡Encuéntrala por favor! ¡Se lo suplico! ¿De acuerdo? Espera Puedo oler algo ¿Qué está haciendo? Mi olfato es como el de un sabueso Puedo rastrear a cualquiera Y huelo La huida de Casey ¡Lo sabía! ¡Yo lo sabía! Ella se escapó sola O alguien la ayudó La ayudaron Y creo saber quién es ¿Dónde se fue? ¡Se fue a buscar a mi Casey! ¡Vamos Blanca Nieves! Papá no tiene tiempo Para nosotras Solo piensa en Casey Adam ¿Cuánto oro Queda en la bóveda? Porque Yo necesito Pagarle al detective Cero monedas de oro Su majestad ¡Perfecto! Le pagaremos Cero monedas de oro ¡Rayos! Tenemos cero monedas de oro ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque ya no hay dinero Tengo que encontrar La manera de poder Pagarle a un detective Esta es la cabaña Que les comenté Uy 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 No está nada mal Es mejor que la cárcel ¿Qué demonios es esto? ¿A dónde me trajeron? A una casita en el bosque ¿Y por qué se ve tan espantosa? Oye ¿En serio quieren vivir aquí? Oye tú Princesita ¿Pensabas que sería Un castillo hecho de cristal? Bueno Tal vez no Pero yo esperaba Que al menos estuviera limpio Agradece lo que tienes O regresa a tu reino ¡No! De acuerdo Igual no pienso volver al reino Me quedo aquí ¡Oh! ¡Aquí hay papas! ¡Oh! ¡Perfecto! Bien Casey y Zach Pueden pelar las papas Y nosotras iremos por algo Que podamos usar como platos Vamos Melanie ¿Pero cómo que papas? Yo no como esas cosas Porque no son un plato refinado Para mí Pues si no quieres No comas No hay otra cosa para comer Tampoco tenemos dinero Para comprar algo más Bueno Ya que me escapé Podría comer papas Bien hecho Toma Zach Tal vez no debí escapar Papá debe estar buscándome ¡Rayos! Si quieres te regresamos ¡No! Yo pensaba que dirías No princesa La pasamos muy bien contigo Quédate aquí Seguro que mi compañía te aburre Bueno en realidad Me divierto contigo Tus gestos y muecas me hacen feliz Vaya La vida sin dinero sí que apesta Pero también es interesante Nunca pensé que yo podría pelar unas simples papas Miren chicos Encontramos estos platos Tenemos en qué servir la comida ¡Horra! Creo que tomaré aire fresco Ya regreso ¡Ay libertad! Por fin sin mi papá Sin mis hermanas Ni sus maridos ¡Qué maravilla! No me arrepiento de haberme escapado ¡Oh! Tal vez nunca debería volver ¡Oh! ¡Oh guau! ¿Son flores en invierno? ¡Es un milagro de la naturaleza! Ah Casey Debes estar congelándote Toma esta manta ¡Fu! Es tan apestosa ¿Acaso no había una limpia? Casey no empieces Está bien Lo siento Ven Vamos a comer papas No No quiero Prefiero disfrutar de la libertad Libertad Yo tampoco la había visto antes En la cárcel es oscuro y espantoso ¿Qué? ¿Estuviste en prisión? ¡Qué fuerte! Sí Una pirata malvada me tendió una trampa y terminé en prisión Ahora vuelvo Le va a encantar esto La atrapé Sabía que la encontraría ¡Hey! ¿Quién eres? ¿Qué importa? Lo importante es que te regresaré al castillo ¡Sack! ¡Vanéjame! Oye ¿Quién eres tú? ¡Sack! ¡Ayúdame! ¡Quieren llevarme de vuelta al reino! Casey ¿Dónde estás? Tengo que ir tras ella ¡Se la pasaba mal en el reino! ¡Melanie y Kitty! ¿Dónde están? ¡Chicas! ¡Secuestraron a Casey! ¿Quién es? No estoy seguro Tenemos que volver al reino ¿Vienen conmigo? ¡Sack! Seguro fueron los sirvientes del rey Ya no podemos hacer nada Yo sé que Casey no quería irse ¡Iré por ella! ¡Oh! Parece que nuestro hermano se enamoró ¡Hijita! ¡Estoy tan contento de que regresaste! ¡Déjenme en paz! Les dije que la iba a encontrar Gracias Cindy Tú eres una detective excepcional ¡Vaya! Ahora otra vez vas a aguantar los escándalos de Casey Rapunzel ¡Ya basta! Somos una familia real y debemos estar juntos A ver Díganme ¿Cuándo van a pagarme? ¿En qué habíamos quedado? Es que la verdad ya no me acuerdo Me deben oro ¿Yo? ¿En serio? Es que... Bueno, yo pensé que ayudaría a la familia real de manera gratuita ¡Otra pozo! ¿Querías engañarme? ¡No! ¡No! Debiste haberlo imaginado porque no pienso pagarte ¡Oh! Si alguna vez vuelven a necesitarme Aunque sea para ayudar a su familia ¡No pasará! ¡Se acabó la detective Cindy para ustedes! Vaya, ¿qué acaba de pasar? Hijitas, no se preocupen. Mejor ya vayan. Creo que voy a peinarme. Sí, ya era la hora. Ya debes tener hasta pulgas. ¡Kacy! ¡Sal de ahí! ¡Ya déjate encerrarte en tu habitación! ¡No! ¡Te detesto! ¡Todos me tienen harta! ¿Qué voy a hacer con ella? Rapunzel y Blancanieves se comportan bien, pero... ¡pero ella! ¡Oh! ¿Qué es lo que quieren? ¿Y por qué me han traído aquí? Queremos que te veas impecable. ¿Qué? ¿Para qué? ¡Quiero ser fea! ¡Querida hija! ¡Debes lucir espectacular porque te casarás con alguien! ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Por qué no? Tus hermanas hace tiempo encontraron a alguien. ¿No te quieres quedar solterona? ¡Papá, pero quiero ser libre! ¡Eres una princesa! ¡La heredera del trono! ¡No! ¡Tú tienes que hacer lo que te dicen! ¡Guardia! ¡Tráeme ahora la foto del futuro esposo de mi hija! Aquí está lo que pidió. Mira, hija, te presento a Donnie, tu futuro esposo. Creo que harán una pareja perfecta. ¡Pero! ¡Pero está gordo! ¿Y si es una buena persona? ¡Qué narizota! ¡No pienso casarme con un hombre que sea feo! ¿Qué hiciste? ¡Ya es suficiente! ¡Me tienes harto! ¡Ya se acabaron tus berrinchitos! ¡Tu esposo será el gordo y narizón de Donnie! ¡Pero ¿por qué él? ¡Papá! ¡Es porque estoy en panca rota! ¡Ya no tengo nada de oro! ¡Ni siquiera puedo pagarle a la servitumbre! ¿Entonces por eso llevamos tres meses sin oro? ¡Dije eso en voz alta, ¿cierto? ¡Lily! ¡Nos engañaron! ¡Ya! ¡Renuncio! ¡Ya! ¡Yo también renuncio! ¡Muy bien hecho, papá! ¡Perdiste el oro y pronto perderás a tu hija y tu honor! ¿Entendiste? ¡Gracias, Adam! ¡Serás el único que me sirva gratis, ¿cierto? Pues... ¡Nomo! ¿Escuchaste eso? ¡Nate no tiene riquezas! ¡Pero qué horror! ¡Cielos! ¡Los casamos con sus hijas en vano! ¡Y además de todo, no recibiremos herencia! ¡Rachos! Bueno, esperemos un poco más y viviremos gratis en el castillo y después nos largamos. ¡Sí! ¡Pero que en este bosque no haya lobos que me coman! ¡Qué miedo! ¡Mía! ¡Arrastralo a nuestra guarida! ¡Es nuestra prensa! ¡Una! ¡Suélteme! ¿Y ahora qué, Poti? ¿A qué isla vamos la próxima vez? ¡Púdrete! ¡Pío, pío! Oye, ¿qué pasó? ¿Te ofendiste? ¡La comida que me das es un asco! ¡Trua, trua! ¡Ay! ¿Quiénes son ustedes y qué quieren? Poti, vuela un rato. Estaré ocupada. ¡Capitán Agüen! ¡Encontramos una presa! ¡Oh, vaya! ¡Bien hecho! Tráiganlo conmigo. ¡Vamos, muévete! ¡Estás acabado! Aquel que cae en la guarida de los piratas no sale vivo de aquí. ¡Ay! ¿Acaso están locas? ¡Es broma, es broma! ¡Güen! ¿Qué hacemos con él? ¿Tu nombre es Güen? ¡Tú eres la razón por la que estuve en prisión por 10 años! ¡Zack! ¡Hola! Tanto tiempo sin vernos. ¡Miserable! ¡Me tendiste una trampa! ¡Robaste el oro! ¡Y me incriminaste! ¡Zack! ¡Cálmate! No fue mi intención. Fue un accidente. Hay que resolverlo pacíficamente. ¡Ay! Parece que vine al lugar correcto. Escúchame bien. Tú me vas a ayudar a recuperar a la princesa, ¿de acuerdo? ¿Una princesa? ¿En serio? ¿Te has visto al espejo? ¡Claro! ¡Y al menos tengo los dientes limpios! ¡Sí! ¡No! ¡Seremos ricos! ¡Los odio mucho a todos! Casey, cálmate. Papá hace esto por tu bien. ¡Señor Nate! ¡Pasó algo! ¿Me atraparon a los piratas? ¿En serio? ¡Rápido, tráiganlos acá! Ah, su majestad. Permítame informarle que capturé a unas peligrosas piratas. ¡Zack! ¿Eres tú? ¡Viniste! ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¡Son las mismas que aterrorizan a todos aquí en el reino! Yo quisiera pedir perdón por aquel beso que tuve con Casey. ¡No importa el beso! ¡Ahora hay que encerrar a esas piratas en el calabozo! ¡Ah! ¡Ni hablar! ¡Zack! ¡Decabado! ¡Preparen las bombas de humo! ¡No! 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 ¡A adelante, piratas! ¡Conquistamos este reino! Así que, Rey Nate, se acabó tu reinado. ¡Despreciable pirata! ¡Pagarán por todo lo que han hecho! ¡Oh! Aquí está su futuro yerno. Fue el quien organizó todo esto ¡Cállate, Gwen! ¡Me tendiste una trampa de nuevo! ¡Oh, no puede ser! Dijiste que fingiéramos que las capturé ¡Ustedes mismas se ataron las manos! Y en cuanto el rey me perdonara, ustedes iban a escapar ¿Le creíste de nuevo? Era nuestro plan, infiltrarnos juntos en el reino y conquistarlo ¿Cómo pudiste? ¡Has traicionado a toda mi familia! ¡Ay, Casey! ¡No es lo que parece! ¡Yo te amo y lo sacaré de ahí! ¿Cómo? ¡Gwen! ¡Mira! ¡Un loro se escapó! ¿Dónde? ¡Creo que lo logró! ¡Lo ha logrado! ¿Será que este chico pobretón nos va a salvar? ¿Dónde? ¿A dónde se fue? No entiendo ¡Oh, demonios! ¡Se escapó! ¡Rápido, Cállate! ¿Qué quieres? Cindy, sé que puedes hacer lo que sea ¡Necesitamos salvar al rey y a su familia! ¡No quiero saber nada de ese mentiroso! ¡Pero un grupo de piratas atacó el reino y solo tú sabes qué hacer! ¿Quieres que te lo vuelva a repetir? ¡No haré nada por Nate! ¡Adiós! ¡Todo menos eso! ¡No puedo hacerlo solo! ¡Necesito ayuda! Parece que lo lograré Ahora yo soy quien manda en este reino ¡Gwen! ¡Mira a quién encontramos! ¡Ese tonto no se ha ido! ¡Pues, llévenlo al calabozo! ¡Por favor, al calabozo no! ¡Yo le puedo servir! ¡Oh! En este caso, quiero que bailes ¡Los piratas quieren diversión! ¡Sí! ¡Con más ritmo! ¡Sacude sus huesos! ¡Gwen! ¡Nosotros también queremos servirte! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Pero ustedes son los príncipes, esposos de Blancanieves y Rapunzel! ¡Sí! ¡Pero son tontas! ¡Y su papá está en bancarrota! ¡Y nosotros queremos dinero! ¡Ah! ¡Entonces! ¡Bienvenidos a la banda pirata! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Pasó una desgracia! ¡Una desgracia! ¡Ay, Zack! ¿Ahora qué pasó? ¡Oh! ¡Apenas nos quedamos dormidas! ¡Más piratas atacaron el reino y lo han tomado! ¿Qué? ¿Cómo pudo pasar algo así? Yo mismo las llevé ahí. ¡Estás loco! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar? ¡Vamos todos juntos y expulsaremos a esas piratas! ¿Nosotros contra piratas? ¿Es una broma? No hay otra opción. Ahí está mi princesa Casey. Está en el calabozo. ¡Ya veo! ¡Otra vez te metes en problemas por amor! ¡Vámonos de una vez! ¡Vaya! ¡Qué interesante bebida! Podría ser útil luego. ¡Deprisa! ¡Tenemos que irnos! ¿Y bien, mis nuevos sirvientes? ¿Están listos para ayudarme con este reino? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡Perfecto! ¿Listos para transformar todas las habitaciones en una guarida pirata? ¡Sí, Capitán! ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! Y a cambio les daré... ¡Oro. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Qué genial que ahora somos piratas! ¡Hacer eso de princesas no era rentable! ¡Sí! ¡El reino nos dio ni un centavo! ¡Conquistaremos mucho más que solo este reino! ¡No conquistarán nada! ¡Vinieron los pobres! ¿También quieren unirse a nuestra banda de piratas? ¡No! ¡Los vamos a destruir! ¿Qué? ¡Rápido! ¡Captúrenlos! ¡Y llévenlos al calabozo con el rey! ¡No! 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 ¡No ¡Me estoy haciendo más fuerte! ¡Voy a destrozar este lugar! ¡Vamos rápido! ¡Atravela! ¡Porque se mueven sin cagas como tortugas! ¡Todos están fritos! ¡Gigi, parece que salvaste el reino! ¿Qué hicieron? ¡Mis pobres piratas! ¿Qué esperan? ¡No atrapen a la líder! ¡Papi! ¡No llores! ¡Pronto vendrán Harry y Chris! ¡Ellos nos salvarán! ¡Zack! ¡Has vuelto! Sí, voy a liberarlos. Tengo las llaves justo aquí. ¡Zack! ¡Te lo agradezco mucho! ¡Ándale! ¡Cuéntame! ¿Qué está pasando allá? Mejor vengan y vean con sus propios ojos. Como puede ver, su castillo ahora luce así. ¡Pero qué horror! Tranquilo, tranquilo. ¡Mi palacio! ¡Lo arruinaron! ¡Zack! ¿Y las piratas? ¿Se han ido? Mis hermanas y yo las echamos. ¡Zack! ¡Tú eres un héroe! ¡Nos salvaste! ¿Y dónde está mi esposo Gnomo? ¿Y el mío? ¿Dónde está? Pues... ¿Cómo les digo? Se unieron a los piratas y querían tomar el castillo. ¡Oh, no! ¡Nos traicionaron! ¡Zack! ¡No me abandonen, hecho! ¡No es absolutamente nada! ¡Oh! Adam, ¿estás diciendo que no quisiste unirte a los piratas? ¡Oh, sí! ¡Estaba esperando por usted! ¿Esperando? ¡Debiste habernos rescatado, idiota! Lo siento mucho. Es que me asusté. Está bien. Puedes quedarte. De todos modos, ya se fueron los demás. ¡Vete a vigilar el castillo! ¡Mis sirvientes son lo peor! ¡Qué horror! ¡Zack! Yo también te amo. ¡Eres mi héroe! Casey, ¿por qué me abrazas ahora mismo? ¿Y si tu padre está en contra de eso? ¡No estoy en contra! Pueden hacer lo que quieran. ¿Qué? ¿Incluso yo podría casarme con Zack? Pues, si quieres estar con un pobretón, adelante. Al menos no es un cobarde como esos dos traidores. ¡Horra! ¡Uy! ¿Pero de dónde sacaremos dinero para pagar esto? ¡Esto ya mancarrota! ¡No! ¡Un segundo! ¿Y qué hay ahí dentro? ¡Papá! ¡Pero mira cuánto oro hay ahí dentro! ¡Con eso podemos pagar todas las deudas y aún no se alcanza para la boda! ¡Burrata! ¡Telly! ¡Alice, esperen! ¡Oh, su majestad! ¿Qué quiere de nosotras? ¡Vuelvan! ¡Se los suplico! ¡Son los mejores sirvientes de mi reino! ¡Nos engañó! ¡No nos quiso pagar! ¡Voy a solucionarlo todo! ¡Ya me disculpé con la detective Cindy y pagué mi deuda! ¡Y quiero pedirles perdón a ustedes! ¡Hasta que no nos pague lo que nos debe! ¡No regresaremos! ¡Miren! ¡Aquí tienen! ¡Son dos sacos de oro! ¡Y además son el doble de lo prometido! ¡Oh, guau! Entonces, podemos volver al trabajo. ¡Excelente! Y pronto tendremos en el reino la boda del siglo de mi hija. Y por supuesto que voy a necesitar de toda su ayuda. ¡Vaya! Entonces definitivamente estamos con usted. ¿Habrá un bono extra por esto? Bueno. Sí, habrá. Por supuesto que habrá. ¡Claro que sí! ¡Parecemos princesas! ¡Ajá! Menos mal que el efecto de aquel elixir solo duró una hora. Ya volviste a la normalidad. ¡Y nos vistieron tan elegantes! ¡Claro! No queremos avergonzarnos en la boda real. Tuvimos que prestarles vestidos. ¡Distinguidos invitados de la boda! ¡Ya me atrevería a decir! ¡Príncipe Zack! ¡No puedo creerlo! ¡Soy un príncipe! ¡Un príncipe de verdad! ¡Zack! ¡Eres el mejor! ¡Y ahora adelante con ustedes la novia, la princesa Casey! ¡Pero qué emotivo momento! ¡Hijita! ¡Por fin te vas a casar! Muchas gracias, su majestad. Al contrario, gracias a ti. Salvaste a mi reino y además eres digno de mi hija. Blanca Nieves, nuestra Casey nos ha superado. ¡Ajá! Nuestros esposos resultaron ser traidores. ¡Y Casey se casó con un príncipe! Casey, yo te amo. Y yo a ti, Zack. ¿Ah, sí? Que lo esté claro, marido y mujer. ¡Hurra! ¡Soy el hombre más feliz del mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Más o menos. ¡Ay, qué tontería! ¡Me quiero ir a casa! ¡Cálmate y no me avergüences! ¡La reina está cerca! ¡Demonios, esto es una basura! ¡Quiero convertirme en la novia del príncipe! ¡Elígeme a mí, a mí, a mí! ¡Detesto a las lambisconas! ¡No mereces a mi niño! ¡La que sigue! ¿Qué tal? ¿Me convertiré en princesa? ¡Oh! ¡Asquerosa! ¡Traes chicle en los dientes! ¡Indigna! ¡Una tonta como tú no es compatible con la familia real! ¿Cómo puede usted hablarle así a mi hermana? ¡Ah! Solo porque sea la reina no le da derecho a comportarse tan mal. ¡Lo siento, Su Alteza! ¡Ella es tan grosera! ¿Tienes carácter? ¡Me gusta! ¡Te elegiré! ¡En realidad no soy una cosa y no le di mi permiso! ¡Estamos de acuerdo! ¡Nuestra familia está endeudada y la reina pagará un millón de dólares por la boda con su hijo! ¡No! ¡No estoy a la venta! ¡Mocosa! ¡Por favor, déle otra oportunidad! ¡Le haré razonar! ¡En serio necesitamos dinero! Está bien. Pagaré dos millones para convencer a Nikki y llevarla al palacio. Esta chica es la candidata perfecta. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Con tanto dinero finalmente encontraré esposa! ¡Yujú! ¡Me tienen harta! ¡Todos estos miembros de la realeza aburridos y arrogantes! ¡Nunca voy a ser la novia de uno de ellos! ¡Nikki! ¿Qué hiciste delante de la reina? ¿No tiene cerebro en absoluto? ¡Ella empezó primero! ¡Trató a mi hermana como si fuera una cosa! ¡Me choca! ¡Hija! Deberías casarte con el príncipe. ¿Ese es tu destino? ¡No! ¡Qué boda ni qué nada! ¡Estoy muy chiquita! ¡Primero necesito terminar la escuela! ¡Egoísta! ¡Vivimos en la pobreza y esta es nuestra oportunidad de salir de eso! ¡Papá! ¿Me estás vendiendo a esa payasa? ¡Qué persona tan desagradable eres! Si me odias tanto a mí, entonces hazlo por Sonny. No tengo dinero para pagar su escuela secundaria. Sin tu ayuda ella estará perdida. ¡Qué mala suerte tengo con mi papá! Está bien, me casaré con el príncipe. Pero solo lo hago por Sonny. ¡Sabía que entrarías en razón! ¡Te convertirás en princesa y todo el dinero del mundo será mío! ¡Le darás todo el dinero a Sonny! ¡Esa es mi condición! ¡Sí, por supuesto! ¡Vamos al palacio! Llegan 43 segundos tarde. ¡Qué falta de respeto! ¡Reina, perdónenos! ¡Traje la mercancía! ¡Que diga mi hija! ¡Guau! ¡Qué hermoso palacio! ¿Y dónde está el príncipe? ¡Ni siquiera vino a saludarme! ¡Qué narcisista! Damon está en clase de esgrima ahora mismo y aún no te has ganado un encuentro con él. ¡Qué desagradable es usted! ¡Toda su elegancia me enfurece! ¡La detesto! ¿Qué estás haciendo? ¡Son reliquias familiares! ¡Órale! ¡Qué cosas tan valiosas! ¡Uy! ¡Lo siento! ¡La boda se cancela! ¡Hermana, no te enojes! ¡Su excelencia! ¡Perdone a mi desafortunada hija! ¡Ella estaba bromeando! ¡Cálmala! ¡La celebración será hoy! ¡Y no tengo tiempo para buscar otra! ¡Gracias por ser tan amable! ¡Demonios! ¿Quién construyó bardas tan altas? ¡Ni siquiera es posible escapar bien! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡No lo ves! ¡Me estoy escapando! ¡No me interrumpas! ¡Mejor aún, ayúdame! ¡Déjame pararme sobre tu espalda y treparme! ¡Qué graciosa eres! ¿Pero por qué tienes tantas ganas de huir de aquí? ¡Este palacio pretencioso me cae re mal! ¡Aquí no existe la libertad! ¡Estoy de acuerdo! ¡A mí también me gustaría vivir una vida normal! ¡Y no estar encerrado en esa jaula dorada! ¡Oh! ¡Es lo mismo que yo digo! ¿Cómo es posible que la gente no entienda que esto es una prisión? ¡Hay control por todas partes! ¡Sirvientes! ¡Seguridad! ¡Fuchi! ¡Ah, sí! ¡Y también luego te obligan siempre a ir a todo tipo de lecciones tediosas! ¿Aprender a sujetar correctamente un tenedor? ¡Qué aburrido! ¡Preferiría ponerme a jugar Genshin Impact! ¡Sí! ¡Tú me entiendes! ¡Entiendo que ser el príncipe de este reino también es una prueba! ¡¿Qué?! ¡Uy! ¡Lo siento, Su Alteza! ¡Ay, qué horror! ¡Solo llámame Damon! ¡Ahora eres mi novia! ¡Según tengo entendido! ¡No pensé que el hijo de la reina fuera tan guapo! ¡No eres tan terrible aunque seas un príncipe! ¡Ja, ja, ja! Bueno, linda, ¿aceptarías casarte conmigo? ¡Por supuesto! Estoy segura de que serás el mejor marido del mundo. ¡Muah! ¡Entonces vamos a celebrar! ¡Hermanita, eres maravillosa! ¡Aquí están nuestros niños! ¡Ay, sí! ¡Qué lindos son! ¡Finalmente seré rico! ¡Ahora es el momento de decir nuestros votos! ¡Prometo cuidarte, amarte y apreciarte, mi amor! ¡Yo prometo apoyarte en la salud y en la enfermedad y nunca dejarte! ¡Ahora el novio puede besar a la novia! ¡Hurra! ¡Ahora prepárense! ¡Voy a tirar el ramo de novia! ¿Quién será el próximo en encontrar el amor? ¡Hurra! ¡Me conseguiré una esposa! ¡Sí! ¡Oye! ¡Ese debería haber sido mi ramo! ¡Ay, qué familia tan loca! ¡Hermana, ya eres tan adulta! ¡Estoy increíblemente feliz por ti! Bueno, ya, ya, basta de tanta cursilería. ¡Nos espera un ritual tradicional muy importante para la familia real! ¿Ritual? No te preocupes, tardará cinco minutos. Estoy seguro de que te gustará. ¡Ah, está bien! Espero que no nos volvamos a ver. ¡Soy millonario! ¡Ahora sí que voy a encontrar a una mujer! ¡Mi dinerito! ¡Mi dinerito! ¡Te extrañaré! ¡Asegúrate de llamarme y contarme todos tus secretos! ¡Claro! ¡Eres la persona más querida que tengo! ¡Te amo, hermana! Tenemos que irnos. El tiempo se acaba. Papá, tengo un mal presentimiento. Quizás no deberíamos dejar que Nikki vaya a ese ritual. ¿Y qué podría pasar? Y no me molestes. ¡Te estoy contando mi riqueza! ¡Empecemos! ¡Empecemos! ¿Y eso para qué? ¡Ahora hueles a realeza! ¡Después de todo, eres una princesa! Sara, perdona a la familia. Compensaremos tu condición. ¡Gloria al dragón! ¡Gloria al dragón! ¡Gloria al dragón! ¿Qué está sucediendo? ¿De qué dragón hablan? Cariño, ¡eso es todo por nuestro reino! No entiendo nada. Hace mil años, nuestros antepasados cometieron un gran error. Y es así que ahora le estamos pagando al dragón. ¡Órale! Pensé que los dragones eran de mentira. Espera, ¿pero yo qué tengo que ver? ¡Tontita! ¡Te convertirás en una doncella! ¡Este es nuestro tributo para que el dragón lo queme el reino! ¡No, espera! ¡Ahora podemos vivir en paz! ¡Nuestra familia está salvada! ¡Hey, yo! ¡Por fin podré salir con la persona que de verdad me gusta! ¡Yoohoo! ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Teletransportación? ¡Esto es imposible! ¡Todo es un sueño! ¡Despierta! ¡Nada ha cambiado! ¡Hey! ¿Hay alguien aquí? ¡Oh! ¡Una chica nueva! ¡Por fin te estaba esperando! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay un dragón aquí! ¡Ay! ¿Qué tipo de magia es esta? ¡Tontita! ¡El dragón soy yo! ¡Y desde hoy eres mi sirvienta! ¡No pareces un dragón en absoluto! ¿Y por qué deberías ser tu sirvienta? ¡Ahora resulta! ¡Todos ustedes dicen eso al principio! ¡Selvenme! ¡Niña tonta! ¡No puedes huir de mí! ¡Espero que no me encuentre aquí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ya te voy a buscar! ¿Dónde está esta chica? ¡Esta vez funcionó! ¡Pero no duraré mucho aquí! ¡Tengo tanta hambre! ¡Eso es! ¡Chocolate! ¡Al menos algo me animará! ¡Quiero irme a casa! ¡Finalmente le entregamos a esa descarada chica al dragón! ¡Ahora no nos tocará! ¡Los huevos de dragón también son nuestros! ¡Nos traerán tanto oro que podremos nadar directo en él! ¿Quiénes son los mejores? ¡Nosotros somos los mejores! ¡Qué día tan maravilloso! ¡Por cierto, mamá, papá, encontré novia! ¡Hijo, felicidades! ¡Espero que sea de sangre azul! ¡Por supuesto! ¡Nunca saldría con una tonta! ¡Meggy es en realidad la princesa de nunca jamás! ¡Hasta las hadas vuelan allí! ¡Ay, guau! ¡Eso es tan bueno! ¡Es la primera vez que escucho sobre un reino así! Bueno, está demasiado lejos de aquí. ¡Pero hay muchos diamantes! ¡Y zafiros allí! ¡Meggy incluso me dijo que tienen... ¡un baño de oro! ¡Hijito, es estupendo! ¡Asegúrate de llevar a esa chica a una cita! ¡Exacto! ¡Tengo una idea! ¡Le mostraré a mi mascota! ¡Ay, los niños crecen tan rápido! ¡Pues qué onda, querida! ¡Celebremos juntos nuestra dulce vida! ¡Ya! Guapi, ¿por qué me trajiste aquí? ¡Da miedo aquí! Y de hecho, pensé que iríamos a un restaurante caro. Estoy seguro de que recordarás esta cita mejor que cualquier restaurante. ¡Monstruo, muéstrate! ¿A qué viniste tú? ¡No te atrevas a levantarle la voz a tu maestro! ¡Demon, ¿quién es? ¡Un verdadero dragón! ¡Lo derroté y lo encerré aquí! ¡Gente asquerosa! ¡Caliente, caliente! ¡Mamita! ¡Que diga! ¡No tengas miedo! ¡Yo te protegeré! ¡Además, tengo un regalo para ti! ¡Fuchi! ¡Qué para ti, hija! ¡Ahora verás un milagro! ¡Hazlo dorado! ¿Y por qué debería escucharte? ¿Y qué tal ahora? ¡Tú bien! ¡Tú bien! ¡Gracias! 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 ¡Eres tan genial! ¡Mi héroe! ¡Te amo! ¡Yo también amo tu dinero! ¡Sálvame! ¡Sólo tú puedes ayudarme! ¡Encuentra la puerta secreta y encuéntrame! ¿Por qué vi a ese chico? ¡Dijo que había una salida secreta aquí! ¡Lo importante es encontrarlo! ¡Ya estoy harta de este tonto juego del escondite! ¡Sal rápido! ¡O me las pagarás! ¡Chin! ¿Cómo puedo salir de aquí? ¡Qué salida tan rara! ¡Pero es mejor que nada! ¡Huele a familia real a qué! ¡Te encontré! ¡¿Qué?! ¡Escapaste! ¡Qué moltría da mocosa! ¡Me vengaré de todos! ¡Aaaaaaah! ¡Hola, hermosa! ¡Hay que salir! ¡Por supuesto! ¡Después de todo, eres rico y guapo! ¡Sí! ¡Así soy! ¡Papá! ¡Ha ocurrido un problema! ¡No puedo comunicarme con Nicky! ¡Sí! ¡Ha de estar relajando en un spa! ¡Pronto te llamará! ¡No! ¡Hace dos días que no me llama! ¡Creo que le pasó algo! ¡Necesitamos salvar a mi hermana! ¡Me haces enojar! ¿Qué no ves? ¡Hago algo importante! ¡Te busco una nueva madre! ¿Por qué estás en sitios de citas? ¡Hay pura estafa ahí! ¡Espero que no le hayas enviado nuestro dinero a nadie! ¡Claro que ya la envié! ¡Gasté en el bolso de Emily! ¡Y en un boleto! ¡Un montón de dólares ya gasté! ¡Ya pronto vendrá a verme! ¡¿Qué?! ¡Eso cuesta mucho dinero! ¡Todavía necesito pagar la escuela! ¡Ahí veremos! ¡La escuela es para tontos! ¡Lo más importante para ti es casarte! ¡Mi Emily! ¡Mi ángel! ¿Por qué tengo tan mala suerte con mi papá? Bueno, tendré que salvar a Nicky yo sola. ¡Sabía que esa tonta chica Nicky solo nos traería problemas! ¿Cómo puedo hacer enojar al dragón? ¿Qué pasará con nuestro reino ahora? ¡Que no cunda el pánico! Estoy segura de que se nos ocurrirá algo. ¡No manches! ¿Escucharon eso? ¡Ah! ¡Hay monstruos aquí! ¿Qué haces aquí, niña patética? ¿No has visto a mi hermana? Nicky no contesta el teléfono y no me responde. Ah, se fue de luna de miel con Damon. Ah, y también olvidó su teléfono. ¡Uf! ¿Y yo qué estaba tan preocupada? Bueno, entonces me voy. Tengo una idea súper brillante. Tu hermana fue una tonta y tú pagarás por ello. ¿Qué estás diciendo? Pues claro, así Sara definitivo se calmará. Démosela al dragón y el problema estará resuelto. ¿Dragón? ¡No, por favor! ¡No me hagas nada! ¡Rayos! Este chico de mi sueño realmente me ayudó mucho. ¡Ay! Salva a tu hermana. La reina quiere dársela al dragón. ¡Esa voz otra vez! ¡No! ¡No dejaré que nadie lastime a mi hermana! Por favor, déjenme ir. No hice nada malo. Niña tonta, por culpa de tu hermana, todo el reino está en peligro. Espero que el dragón nos perdone. ¡Tengan piedad, por favor! ¡Gloria al dragón! 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 ¡Sani! ¡Hermana! ¡Vine a ayudarte! ¡Oh, no! ¡Llegué tarde! ¡No, por favor! ¡Ayuda! ¡Gin! ¡Ya está con el dragón! ¡No puedo dejar a mi hermana ahí! ¡Por favor, Sani, espérame! ¡Quiero irme a casa! ¡Aquí está mi nueva víctima! ¡Te pareces a tu hermana, Nikki! ¡No me toques, monstruo! ¡Ahora me vas a servir a mí! ¡De lo contrario, será el fin para todos! ¡Tengo hambre! ¡Créeme esas brasas! ¡Está bien, está bien! ¡Te obedeceré! ¡Pero no me toques! ¡Ah! ¡Están calientes! ¡Qué obediente! ¿No crees que hace frío aquí? ¡Falta la luz! ¡Ah, qué calor! ¡Alguien, por favor, ayúdeme! ¡Cállate! ¡Nadie ayudó a mis hijos! ¡Déjala en paz! ¡Nikki, viniste por mí! ¡Escucha atentamente! ¡Hay una salida secreta en el café! ¡Ve! ¡Pero, ¿y tú? ¡Huye! ¡Y ni siquiera te atrevas a darte la vuelta! ¡Qué escena tan conmovedora! ¡Te estaba esperando, Niki! Ok, cumpliré tus condiciones, pero hagamos una apuesta. ¿Estás pensando en jugar conmigo? Hace mucho tiempo que nadie me hace reír. Ok, ¿cuáles son las condiciones? ¡Alcánzame y si lo logras, te serviré por el resto de mi vida! ¡Pero si no, me dejarás ir! ¡De acuerdo! ¡Te daré una ventaja! ¡Corre! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Cómo le va mi querida mascota aquí? ¡Sáquese, gente tonta! ¿Qué es lo que quieren de mí? Estamos aquí por el oro. Nuestros suministros ya se han terminado. ¡Qué gastadores! ¡Ya no tengo la intención de ayudarlos! ¡Sálganse! Ah, miren nada más. Nuestro bebé ha comenzado a mostrar su carácter. Debes haberte olvidado de tus hermanas. Imagínate, qué horror que se pueda romper sin querer. ¡Ups! ¡No lo toquen! Está bien, haré lo que me pidan. Ah, queremos oro. Mucho oro. Las habilidades que tienes son verdaderamente maravillosas. Ahora váyanse y déjenme descansar en paz, ¿ok? Ah, nos encantaría, pero no es suficiente para nosotros. ¡Están absolutamente locos! ¡La gente es tan codiciosa! ¡Ay, cuánto oro! Cariño, somos las personas más ricas del mundo. Nicky, ¿cuándo vendrás a verme? Mi Emily, qué guapa eres. Papá, necesitamos urgentemente salvar a Nicky. ¡Está en la guarida del dragón! ¿De qué diablos estás hablando? Los dragones no existen. ¿Te volviste loquita o qué? Estoy diciendo la verdad, papá. ¡Ayúdanos por lo menos una vez en tu vida! No me molestes. ¿No ves que tengo cosas más importantes? Emily llega hoy. ¿Por qué crees que esa tipa X es más importante que tu propia hija? ¡Eres un terrible padre! Los niños son bien raros. Bueno, ya se le pasará. Hola. Probablemente ya estás cansado de esperarme. ¿Me extrañaste, cariño? Eh, abuela, ¿quién es usted? Ya lárguese, tengo una cita aquí, de hecho. Hablamos tanto, pero no me reconoces. Soy yo, Emily. Y tienes una cita conmigo aquí. ¿Qué? ¡Estás loca, estafadora! ¡Regrésame mi dinero ahora mismo! No te daré nada. Y de hecho, si no quieres que todo el reino sepa con quién saliste, dame la otra mitad del dinero, ¿entendiste? Aquí está la evidencia. No es necesario. Aquí está todo mi dinero. Solo ten piedad. Toma. Oye, ¿a dónde vas? Tenemos una cita. ¿Qué? ¿Cómo lo olvidé? No tengo tiempo. Necesito salvar a mi hija de un dragón. ¿Qué tontería? Se me podría haber ocurrido una excusa más inteligente. Oh, espero que... No me encuentre aquí. ¿Qué tipo de lugar es este? ¿Zara realmente tiene hijos? Entonces, el terrible error que cometió la familia real es... ¿Qué le robaron a sus hijos? Aquí estás, pequeña. Ahora serás mi dansella. ¡Limpia el piso! ¡Espera! ¿Te robaron a tus hijos y por eso me enviaron a servirte? ¡No te atrevas a hablar de mis hijos! ¡Toda la familia real debe desaparecer! ¡Espera! ¡No soy de la familia real! ¡No me mientas! ¡Hueles igual que ellos! ¡Fuiste engañada! ¡Mira! ¡Mira! Este es el perfume con el que me rociaron. ¡Ellos huelen así! ¡Yo no! ¡Mira! ¡Huele! ¡Entonces todo este tiempo me enviaron chicas inocentes! ¡Los odio! ¡Destruiré su reino! ¡Espera! ¡Venguémonos de ellos juntos, pero solo de manera diferente! ¡No quiero que personas inocentes salgan lastimadas! Vale, pero primero necesito liberar a mi hijo de prisión. Yo me encargo de eso. Aquí tenéis un mapa de dónde está. Y muchas gracias por abrirme los ojos. Bueno, ya llegué al lugar que señalaba el mapa. Pero, ¿dónde está el hijo de la señora Sara? ¡En este! ¡Ah! ¡Me asustaste! ¿Tú? ¡Fuiste tú con quien soñé! Sí, porque hay una conexión entre nosotros. Eso es imposible. ¿Sabes? ¿Cómo controlar los pensamientos? No, solo puedo comunicarme así contigo. Nikki, tú eres mi destino. Me hiciste reír. También dime que me casaré contigo y tendremos dos hijos. Sí, eso es lo que quise decir. No, igual no te creo. Creo que esta será la mejor evidencia. Mi marca. No hay más preguntas. Eres tan lindo. Oye, en realidad quería ser valiente. Ok, es hora de sacarte de esta jaula. ¿Qué onda nos vamos? Ey, ¿y para qué me esforcé tanto? Ay, a mi pierna. ¡Qué horror, princesa! Yo te llevaré. Hace mucho que no veo a mi hijo. Tengo que mimarlo con algunas delicias. Mamita, no tienes idea de cuánto te extrañé. Yo también, hijo. Gracias por salvar a mi hijo. Estoy feliz de poder ayudar. Además, su hijo sí que está muy guapo. Estoy halagado. Ahora es el momento de idear un plan de venganza para el rey y la reina. No tienen que preocuparse por eso. Ya he pensado en eso. Solo necesito a Nikki. No podremos arreglárnosla sin ella. Siempre supe que era más fuerte incluso que los dragones. Bueno, hagamos un poco de ruido. Y también quiero un iPhone dorado, un bolso dorado, cabello dorado y pestañas doradas. Y quiero labios dorados. Ok, lo que quiera mi muñeca. Escucha, dragón. ¡Haznos mucho oro! ¡Hey! Guapi, creo que se escapó. ¡Oh, se vuelve invisible! ¡Escapó! ¡Va a venir por mí! ¡Va a venir por mí! ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¡Hey, guapi! ¡Cálmate! ¡Lo ofendí! ¡Seguro ahora me va a rastrear! ¡Y me comerá! ¡Oh, qué estás haciendo! ¡No sabe rico! Definitivamente no te comerá. ¡Estoy condenado! Mi bebé, ¿por qué lloras? No tengas miedo. Te protegeré del dragón. ¡Mami! ¡The Grinch! Después de esto definitivamente lo dejaré. ¡Eres tan genial! ¡Cásate conmigo! ¡Nunca he conocido a una chica tan genial! ¡Sí! ¡Por supuesto que estoy de acuerdo! ¡Mi pastelito! ¡Lo que hace uno por dinero! ¡Por fin seré princesa! ¡Soy la más digna! ¡La más querida! Se nota luego, luego que está malcriada. Tiene hadas volando en su reino. Probablemente también hagan oro. Creo que la he visto en alguna parte. Pero no importa. Lo importante es que ella se sangre azul. Ok, muy bien. Ahora digan sus votos. Prometo cuidar, amar y... ¡Y valorarte, mi amor! ¿Han oído eso antes? El tiempo pasa, pero nuestro príncipe no cambia. ¡Estúpida niña! ¿Qué has olvidado aquí? ¿Cómo lograste salir de la guarida del dragón? Sí, eso estuvo muy divertido. Por cierto, no vine sola, sino con mi nueva familia. ¡Hola, hola, gentuza! ¡No me hagan daño! ¡Mejor llévense a mi hijo, mamá! ¡No entiendo! ¿Esto es parte de un show? Será mejor que huyas. ¿Qué quieres de nosotros? Les pagaremos solo ténganos piedad. ¿Acaso ya olvidaron quién les dio su riqueza? Estamos aquí para vengarnos. ¡Orale! ¿Qué fue eso? Sentí magia en mis manos. ¡Sí! ¡Ganamos solo con tu ayuda! Cuando nuestras manos se tocan, podemos hacer cualquier cosa. ¡Eso es genial! ¡Ay! ¿Qué pasará si juntamos nuestros labios? Sería el más feliz del mundo. ¡Ay, niños! ¡Son tan lindos! ¡Ahora este reino es suyo! ¡Niky, eres mi reina! ¡Y tú eres mi rey! ¡Qué bueno es gobernar el reino! No haces nada, pero todos te escuchan. ¡Me alegro mucho de verte, hermana! ¿No te lastimaste en ninguna parte? ¡Todo está bien! ¡Hija, perdóname! ¡Fui un padre terrible! ¡Lo reconozco! ¡Ahora dame dinero! ¡No! ¡Ahora sal de mi castillo! ¡Por favor! ¡No me importa el dinero! ¿Puedo al menos vivir aquí? Estoy cansado de vivir en la basura. ¡Vale, pero solo con una condición! ¡Te convertirás en el cuidador de las hermanas de Pete! ¡Guau! ¡Hora auténtico! Por cierto, ahora no puedes salir de casa. De lo contrario, la policía te atrapará. ¿Por qué? ¡Huevos dorados! ¡Yo los cuidaré! ¡Bueno, veamos una película! ¡Ya he visto suficiente! ¡Muchas gracias! ¡Ponac House! ¡Sí! ¡Nac House! ¡A ver, así, así, así! Ustedes no conocen a nuestro camarógrafo, pero nuestro camarógrafo es tan bueno que siempre hace muy chidos los videos. ¡Nos vemos! ¡Esto es increíble, Drake! ¡No pensé que... ¡Nikki! ¡Cálmate! Ah, justo dijo Niki o solo así lo dice. ¡Ella dijo Niki, sí! Les mando muchos besos. ¡Acción! ¿De qué estás hablando? ¿Qué mi mamá dijo? Mi peinado. Vale, grabémoslo desde el principio, ¿sí? ¿De qué estás hablando? Que si mi madre me lleva a otro país, nunca nos volveremos a ver. ¡Oh, no! Ash, ¿mi frase es tan corta? Sí. ¡No manches! ¿Qué quieres? Eso está en el guión. Drake, tú me salvaste. Gracias a tu amor estoy. No, 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 no. Tiene que ser algo como... Drake, gracias a tu amor me salvaste. Por ti estoy aquí. Exagéralo mucho, mucho más. Y nosotros aquí nomás. Acabo de recordar, pero Travis no debes saber sobre lo... Esto. ¡Yo, yo! ¡Buenas! ¡Me vale! Yumi se ha vuelto como todas las niñas ricas y mimadas. Cuando Yumi entró en coma, olvidó lo que pasó en su último... Ay. Yumi cayó en coma.